herramientas y para seguir creciendo así con el mundo. Entonces, por un lado me encanta, en un momento Gonza me lo planteó, me pareció espectacular, y lo que más me interesa también es conocer qué es lo que piensan ustedes de las cosas que vamos a hablar y poder sacarlo también, aprender. Como dijo Gonza, yo hace ya cinco años, he estado y fui acá en España, vine con una oferta de nueve meses, yo trabajaba en el Poder Judicial en Argentina, y mi mujer era docente en la universidad, y trabajaba en el club, obviamente, y vinimos por nueve meses con una experiencia de vida, de vivir en Europa con la familia, tengo dos hijos, y vinimos con esa idea de estar nueve meses, de ver cómo era, de una experiencia de vida para la familia, y con esa oferta de nueve meses. Al terminar los nueve meses, el club me hace una oferta de tres años, y tuvimos que volver a Argentina y decidirlo. y la verdad que nos costó mucho, o sea, porque era largar toda la comodidad que teníamos ahí, todo lo bien que estábamos, y básicamente era para dedicarme lo que me gustaba, y lo hicimos. Y ya estoy hace cuatro o cinco años, y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque, más allá de las cosas que estamos viviendo aquí como familia, es la posibilidad de vivir de lo que me gusta, de hacer dedicación exclusiva a lo que en un momento o durante toda mi vida creo que fue muy pasivo. Tu mujer trabaja... ¿Valentín siempre al Cisneros, siempre al Salvador? Yo vine al Cisneros, que tiene una particularidad que ahora les cuento, y siempre estuve vinculado al Cisneros. ¿Tu mujer consiguió trabajo allá, Valentín, o no trabaja hasta con los nenes? No, no. Mi mujer... llegamos en agosto, la segunda vez que vinimos, los primeros nueve meses vinimos, y era más la experiencia. Ella trabajó también, pero no relacionado con mis hijos. Y en el segundo viaje, que sí, que vinimos para esos tres años, que después se convirtimos en cinco, ella consiguió trabajo. Ella es diseñadora de moda y trabaja en la obra del Rey León, en la parte del cuadro. Y eso fue clave para poder asentarnos y poder establecer bien la vida familiar acá. Porque si en algún momento tuvimos, dentro de esos nueve meses que estuvimos viviendo acá, que tuvimos alguna complicación, pasaba por eso. Porque ella muchas veces no estaba a gusto, ella estaba acostumbrada a trabajar, a moverse, y no estaba a gusto. Así que... Siguiendo con el club, el club es... Acá el radio es bastante particular. No sé cuántos conocen del radio español. ¿Alguien ha estado vinculado o sabe algo del radio español? Te cuento, Valentina. Acá está Juan Pablo Chorni, que él está en el Ferrol. Está Carlos Valle, que es el analista de Burgos. Está Ramiro Pena, que es el analista de Jaguares. Te lo tiro ahí porque ahí lo tenemos con otros pergaminos, entonces siempre es bueno contarlo. Y lo demás somos todos unos apasionados, y bueno, yo que estoy en el Vigo. Somos los que estamos acá en España. Hay un amigo mío también que es... Hay un amigo de Bilbao que está también. Venía. Yo seguí en Santander un año porque mi hijo jugó allá, y aparte tengo a José García, que es el entrenador de Baxe de Santander, que lo conozco y lo sigo en la carrera. Bien, entonces, para los que no saben, les contamos un poco cómo es la realidad del radio español, que obviamente no es un deporte popular. Es el quinto o sexto deporte a nivel nacional, entonces no es que tiene una gran convocatoria de gente. Eso por un lado. Por otro lado, siempre estuvo relacionado a la universidad, entonces la gente empezaba a jugar al rugby de grande, la gente llegaba a la universidad y el rugby de universitario. Entonces empezaba a jugar al rugby a los 18, 17 años. Y eso fue la evolución que fue teniendo. Ahora ya hay chicos, obviamente no en los niveles ni en la cantidad de gente que tenemos en Argentina, pero sí es algo que por lo menos ves que va creciendo y es algo positivo. Porque los chicos cada vez empiezan a jugar más chicos al rugby, y cada vez más chicos. La otra particularidad que tiene, según mi perspectiva, es que los clubes son virtuales, por lo general. O sea, no es que tienen instalaciones. El Cisneros está asociado a la Complutense, que es la Universidad Complutense de Madrid. Ahí mira, está Manu Maso. Yo sé. Y entonces los clubes, salvo algunos que tienen una sede social, después están más que nada por la gente. ¿Sí? Perdón. Bueno, entonces esas son las particularidades que yo encontré aquí. Y con respecto al club, es un club de filosofía amateur. Entonces, el rugby español tiene equipos profesionales o semiprofesionales en términos de remuneración para jugadores. Y el rugby en el club pasa por, más como la concepción que tenemos nosotros en Argentina de jugar al rugby por jugar al rugby, o por lo menos de donde yo vengo. De jugar para darle algo al club, por pertenecer y demás. Y no por recibir algo a cambio, más cerca de los momentos. Entonces, dentro de esta particularidad tiene que los jugadores cambian de equipo, cambian de club, bastante. Son todas cosas que... Y con esto, ¿qué quiero decir? Que los planteles van cambiando temporada a temporada. Entonces, vos por ahí hoy tenés... Los 15 titulares que tuviste, los 15 que más fueron titulares durante tu temporada, quizás la temporada que viene tenga siete. Entonces, eso es... Por un lado está bueno que renovas la gente, entonces eso te llena de aire y te obliga a cambiar. Y por otro lado, el tema de construir, para que tengas una base, es más difícil. Nosotros ese problema prácticamente lo solucionamos bastante bien. O sea, te digo, es un club que cree en formación y desarrollo de jugadores y no paga por jugar. Entonces, como no paga por jugar, el otro problema es que los jugadores se van. Porque a los que empiezan a jugar un poco bien y empiezan a tener los crecimientos, se terminan yendo de club. Entonces, esa es básicamente la realidad con la que nos encontramos, con la que yo me encuentro con el club. Y otra particularidad tiene que a mí me encantó, por lo menos es esta cuestión de que haya jugadores que van y vienen y que no son todos españoles, te obliga a ver o te enseña a ver el rugby de distintas culturas. Entonces, me tocó entrenar sudafricanos, maoríes, ingleses, australianos y cada uno de esos jugadores con su aproximación y su manera de ver y de vivir el rugby. Entonces, ves que los sudafricanos necesitan mucha estructura y que les digas qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que esperas que hagan. Ves que los jugadores de las Islas, de Fiji, de Samoa, les cuesta tener la iniciativa y tienen problemas de disciplina muchas veces. Y todos, como yo estoy diciendo, todo esto tiene su aproximación al deporte. Y eso, nosotros que venimos de, o yo que vengo de una cultura donde nacés en el club, morís en el club y siempre estás con la misma gente, eso a mí por lo menos me ayudó muchísimo. Me abrió mucho el panorama de las ideas que yo tenía, por lo menos las concepciones que tenía de lo que era el juego y sobre todo lo que es un manejo de grupo. Yo creo que es una de las claves de esto, la gestión de la gente. Me parece que como entrenadores, la clave para llevar adelante un grupo pasa por ser capaces de gestionar bien la gente y de darle desafíos a cada uno dentro de las necesidades que tiene y darle lo que necesita a cada uno dentro de las necesidades que tiene. Yo empiezo con el club en el 2015, en septiembre de 2015, en diciembre de 2015, tengo una reunión con Santi Santos, con el entrenador de España. Y que estaban haciendo, acá hacen unos clínicos, se llaman, unos campamentos de jugadores. Y no sé cómo, se enteró que yo estaba acá y quién le habló de, por eso nunca le pregunto, me estoy dando cuenta ahora. Que yo estaba trabajando acá en Cisneros, en el club, y tuve una reunión ahí en el campamento, me invitó a ir a entrenar ahí en el campamento dos, tres veces, los tres días que quedaban básicamente. Y el europeo, ya el europeo 2016, que se fue en febrero o marzo, me llamó para que vaya como analista de video. Y ahí empecé con España, así empecé. Al principio como SOC, simplemente con la función de analista, y después fue evolucionando a distintas cosas. De pasar de, como decía, de destrezas, de talleres pequeños de trabajo de RAC, y esas pequeñas cosas. Y ahora básicamente estoy a cargo del ataque de VAX del Movimiento General de Juegos. Entonces, esa ha sido mi evolución a lo largo de lo que es mi pertenencia al revista español. Cuéntenme un poco a alguien de lo que están acá, cuáles son sus... Bueno, a Manu lo conozco, los hemos cruzado bastante, de hecho jugamos el último partido en contra. Pero del resto de la gente, ¿a qué se dedican? ¿Cómo llevan adelante esto? ¿Si son entrenadores, analistas? Bueno, arranco. En mi caso, soy las dos cosas, entrenador y analista. Ambas de manera amateur. Yo básicamente trabajo en selección de personal y en capacitación. Ese es mi trabajo rentado, por llamarlo de otra manera. Al RAC yo empecé a jugar a los 12 años, en el mismo club que estoy ahora, en comercial, de Mar del Plata. Y a los 18, 19, ya empecé a entrenar chicos, porque bueno, faltaban entrenadores en el club. Y aparte, en esa época que yo jugaba, yo empecé a jugar en primera a los 17 años. Entonces, tengo 51 ahora, era otra época. Actualmente estoy en la primera división del club desde hace 4 años. 4 años seguidos hace que estoy. Entrené seleccionando a los juveniles acá de Mar del Plata. Estuve otros 4 o 5 años, algunos más en el plan de desarrollo, cuando empezó todo. Y análisis hago hace más o menos 10 años, por ahí. Que lo utilizo, lo empecé a utilizar en el club para las destrezas individuales de los chicos de juveniles. Y empezaba a filmar los entrenamientos, distintos ejercicios. Y bueno, aprovechaba para ver los chicos en qué factor clave en común fallábamos. Después lo veía con ellos. La verdad que me sirvió un montón para aprender yo. Y los chicos, a la segunda vez que estábamos viendo, ya sabían más los factores claves que cualquiera de los entrenadores que estábamos ahí. Se los corregían solos. Y después, bueno, siempre me gustó. Me llevé bien con la informática, con la computación. Así que siempre me gustó. Traté de buscarle el pelo al huevo, la quinta pata al gato, todo lo que estaba mirando. Y soy bastante curioso. Así que en el club, obviamente, también empecé con el análisis sin que nadie me lo pidiera. Y a medida que el resto de mis compañeros me dijeron, che, ¿por qué no hacemos tal cosa? Pum, le íbamos agregando cositas. Creo que estamos bastante bien por las herramientas y por el tiempo que disponemos para hacerlo, ¿no? Y yendo ahora más al tema de análisis. Vos como entrenador y analista, ¿qué es lo que analizás? Para empezar a buscar disparadores, para empezar a charlar. O el que quiera participar. Yo soy entrenador. Digo, bueno, voy a hablar con el analista de video y le voy a pedir qué es lo que quiero ver. ¿En qué se basan como entrenadores? Lo que tratamos de buscar... A ver, yo veo también los rivales y armo el plan de juego. Entonces, puntualmente de cualquier partido, yo sé qué es lo que teníamos que hacer, dónde y por qué lo teníamos que hacer. Entonces, trato de buscar si cumplimos con esas consignas. Y al margen de eso, también de ver la parte individual de cada jugador, ¿no? Todo lo que son las participaciones individuales que tienen los jugadores. Tratar de ver, bueno, cuáles fueron buenas, cuáles fueron malas. Es eso, verlas solo con ellos. Y las del equipo, tratar de sacarlas para verlas en manera grupal o mostrarlas de manera grupal. Después de los rivales, es muy básico, muy por arriba lo que hacemos para armar el plan de juego. No hacemos, o no hago, un análisis tan a fondo como lo hago de nuestro equipo, de nuestros partidos. Creo que lo primero que tengo que hacer yo, por lo menos en el club, es tratar de mejorar nuestro equipo, nuestros jugadores. Y después encargarnos del rival. Estabular, comparto. ¿Alguien más? Valentín, ¿qué utilizan ustedes para analizar? ¿Qué programa? Ahora estoy usando Ángel. Usé, en Argentina usaba Gamebreaker, acá usé Naxxport y ahora estoy con Ángels. Y estamos, para peor, ahora están ahí viendo el Vision. Porque tenemos Catapult y Vision te asocia a los registros de GPS. Y eso es algo que, bueno, la verdad que es interesante. Sobre todo ahora estamos, tenemos como un grupo de estudio de GPS. Y estamos viendo cómo sacarle más el jugo. ¿Qué es Catapult? Catapult son los GPS, es la marca de GPS. Es una marca de GPS. Y en la semana previa, nosotros este año, esta temporada, estábamos, la última semana, la última semana de Europa. Pero, bueno, una cosa, Ángels también tiene GPS. Pulcrum no tiene GPS. Pulcrum es la empresa de Ángels. Y lo que podés hacer es exportar el HTML. El HTML sí lo podés exportar y poner en la línea de tiempo, tanto de la consola de Catapult. Y no sé si, pero nosotros tampoco nos sirve mucho. Nosotros estuvimos trabajando ahora en la última semana, que tuvimos concentración, que estábamos para jugar el partido con Portugal. Vino el especialista de GPS de Saracen. Y nos estuvo hablando de demandas del juego. Entonces, a partir de este placo, nos empezó a disparar un montón de cosas. Y lo comentaba el otro día con Gonza, del tema de lo que eran las secuencias del juego. Entonces, vos a partir de que tenés la secuencia del juego, obviamente vas a tener el tiempo de juego. Pero lo importante de eso es las acciones dentro de esa secuencia del juego. Que son esas, son las demandas del juego. Entonces vos vas a empezar a saber qué es lo que hace un jugador o qué es lo que necesita un jugador. ¿Para qué? Para prepararlo para el peor escenario. ¿Sí? Y para estar bien físicamente. O sea, a partir de que vos empezás a analizar la secuencia del juego, empezás a entender cuáles son los ritmos y cuáles son los tiempos del juego que vos tenés. Entonces, a ver si puedo compartir. Sí. Sí. Ah, no. No sé quién es el anfitrión. Bueno. Pablo. Pablo. Ahí está el lte. Ahí está el lte. Sí. Ahí estamos. A ver si puedo mostrar esto. Vos a partir de que empezás a... ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿O no? Sí, sí lo estamos viendo. Lo que empezamos a hacer entonces es empezar a analizar lo que son las secuencias del juego. ¿Sí? Entonces nos van a dar el tiempo de juego que nosotros tenemos. Y la cantidad de fases y la cantidad de fases y las fracciones que tenemos en las fases. Entonces, eso es lo que nos va a mandar son los indicadores de exigencia que nosotros vamos a tener. ¿Para qué nos tenemos que preparar? ¿Sí? ¿Sí? Y cómo vamos a organizar el entramiento y cómo vamos a planificar el entramiento en base a estas exigencias que nosotros vamos a tener desde el punto de vista típico? Entonces, ¿cuáles creen que son los indicadores de las demandas del juego que nosotros tenemos? ¿Dónde se va a ver reflejado eso? El GPS. ¿Entienden lo que estoy preguntando o no? No, me parece que no. ¿En las aceleraciones y en los puntos de encuentro? Bien. Por ejemplo, aceleraciones. Sí. ¿Dónde va a haber aceleraciones? ¿Cuándo queremos que hayan aceleraciones? Cuando se acerquen al portador de la pelota a la línea de defensa. Bien. Por ejemplo, queremos ver aceleraciones cuando, como defensores, por ejemplo, vamos a salir a... Nuestro sistema defensivo habla de la presión defensiva, por ejemplo. Entonces decimos, ¿qué queremos ver? Aceleraciones cuando sale la pelota. Entonces, cada punto de encuentro, ¿qué nos va a marcar? Una fase. Entonces, después de esa fase vamos a tener una aceleración. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde más vamos a ver aceleraciones? En un quiebre. En los quiebres. En los apoyos, la aceleración. La salida. Exactamente. En el portador. Bien. ¿Dónde más? Básicamente, en transiciones. En transición, en un cambio de estatus, en una patada. La salida es mitad de caña. Bien. Entonces, está en español. El español viene de... Usa la terminología de Francia. Así que lo que sea touch, por ejemplo, es line. Y cualquier cosa que no sepan lo que es, lo que está escrito, me preguntan. ¿Sí? Entonces, empezamos a ver cuáles son los requerimientos. Entonces, transiciones. Es algo importante, obviamente. Fix. O sea, porque tenés aceleración y desaceleración, o vuelta, aceleración, desaceleración y vuelta, aceleración, si hay otro kick. Quiebres y la cantidad de pases. ¿Sí? Que nos va a dar la cantidad de impactos que nosotros tenemos. O aproximadamente la demanda de impactos que nosotros vamos a tener en una secuencia de juegos. ¿Sí? Entonces, empezamos a analizar la secuencia de juegos de 0 a 30, cuántas tenemos por partido, de 30 a 60, y así sucesivamente. ¿Para qué es esto? Obviamente para planificar el entramiento. ¿Sí? Entonces, si yo sé que mi perfil de juego me da secuencias de juego de 30 a 60, el mayor porcentaje de secuencia de juego lo tengo en 30 y 60, ¿qué voy a hacer en el entramiento? ¿Qué hago? ¿Secuencias de 30 y 60? Sí, exactamente. El día de alta, el día de alta, voy a buscar eso. Sí, por ahí te lo llevas un poquito más arriba para estar entrenando por arriba la demanda, 45. Exactamente, espectacular. Sí, o por ahí podés jugar con la densidad y hacer menos pausa, y más relación trabajo-pausa. Bien, y entonces eso, ¿en qué nos vamos a basar para decidir eso? Bien, lo que estás mirando ahí, ¿cuántas aceleraciones por un minuto o por segundo de juego? ¿Cuántos frenos, cuántos cambios de secuencia? ¿Cuántos saltos, todas esas cosas? Y esto que me decías decir, bueno, ajusto con los tiempos de recuperación, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a hablar ahora es decir, para la semana, nosotros tenemos días de la semana en los cuales entrenamos. Y cada día tiene un perfil, ¿no? Entonces, el lunes, que es el primer entrenamiento de la semana, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Es el entrenamiento de baja, ¿sí? Es el que menos demanda física queremos tener. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Secuencias largas de juego o secuencias cortas de juego? Y, a ver, depende, porque por ahí vos podés hacer una secuencia larga, pero el tiempo de recuperación entre secuencia y secuencia sea mayor. O puede ser una secuencia corta, y sí con mucho análisis posterior y mucha intervención del entrenador, creería yo, ¿cierto? Lo que sí no vas a necesitar en el momento va a ser la intensidad. Perdón atrás, están los dos chulitos gritando. Pero bueno. Así que, bueno. Básicamente es eso. Lo que me está diciendo Ignacio. ¿Nacho? ¿Dos o Ignacio? Como quieras. Cualquiera de los dos. Muy bien. No te preocupes. Es eso, Nacho. O sea, yo lo que voy a empezar a ver es, el lunes, no voy a querer tener secuencias de juego largas, voy a tener secuencias de juego cortas y con mucho tiempo de recuperación. ¿Por qué? Porque todavía no están recuperados. Entonces, ¿qué perfil de entrenamiento me da eso? En el cual el entrenador tiene que tener un rol protagónico, básicamente. O tiene que participar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la manera que nosotros tenemos de organizar la semana? El primer día de la semana es el día de aprendizaje. ¿Sí? Lo que vamos a hacer el fin de semana. Lo vamos a preparar para el fin de semana. Entonces, vamos a establecer las estrategias que vamos a hacer desde Trine, perdón. ¿Qué estrategias vamos a hacer? Valentín, te hago una consulta. ¿Eso es dentro del seleccionado de España? No. Eso es dentro del club. ¿Del club? Ah, eso no me había quedado claro. ¿Vos tenés los GPS ahí dentro del club? No. ¿Lo alquilan de a ver cuándo? Son dos cosas. O sea, una cuestión es, ¿cómo planteamos el entrenamiento en el club? Y ahora te cuento cuál es un poco nuestra realidad de España. Y en donde sí tenemos los GPS, pero tenemos otro tipo de conflicto. Ah, ok. Ok. Y dale, lo que vas a plantear a vos ahora en este momento, que no me queda bien claro, es tu semana de entrenamiento de El Salvador. De Cisnegro, sí. De Cisnegro, perdón. De Cisnegro, perdón. Sí. Ah, ok. Dale. Exactamente. Primer día de entrenamiento, nosotros lo planteamos como el día de aprendizaje. Es donde nosotros ponemos las bases de lo que vamos a construir para jugar el fin de semana, para jugar el sábado. ¿Sí? El segundo día de entrenamiento, el primer día es aprendizaje. Entonces, por ejemplo, tenés una base de datos de, una base de 20 lines y vamos a usar 5 para este partido. Entonces, esos 5, vos se los mandas antes al jugador y sabe que para ese entrenamiento tiene que venir con esos 5 line movimientos, cuál es su función y su roda. Cualquier duda que tiene, la tiene que liberar el lunes. ¿Sí? El martes, segundo día de entrenamiento, día de alta. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Nacho. Perdón, Valentín, ¿cuántos son? Exigencia física. Exactamente, exigencia física. Y en términos de fases, ¿qué vamos a buscar? Por ejemplo. Y deberías trabajar la resistencia, muchas fases. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a buscar el worst case, el peor caso que nosotros podemos tener. Entonces, secuencias de juego, ponle de 2 minutos. Ahora te digo cuántos somos de staff. Entonces, decís, ¿cuántas secuencias de un minuto? De entre 120 y 150 segundos. Vamos a jugar X cantidad. O sea, cuántas secuencias, X cantidad de 90 a 120. ¿Sí? Y vas armando el entrenamiento así. ¿Cómo lo armamos? Básicamente con el preparador físico. De staff, que es preparador físico, un entrenador y yo. Y este año, tuvimos la particularidad que se sumó en la liga sub-23. Entonces, entrenábamos 45 jugadores. Porque eran dos convocatorias de 23. Y teníamos dos entrenadores más de sub-23. Entonces, éramos cinco en total. ¿Sí? De esos cinco, el único que está full-time soy yo. El resto del preparador físico trabaja en un gimnasio. El otro entrenador es... Trabaja en una agencia de turismo. Y los otros dos también con trabajo. Para plantear... Pásámelo de nuevo en blanco. O sea, un PS... Sí. Vos y tres entrenadores más para 46 jugadores. Sí. O sea, una relación de 1 a 5. ¿Por qué no quiero jugar con vos? Más o menos. 1 a 10. ¿Tengo algo que cambia yo? 4 entrenadores. Sí, 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 sí. 1 a 10. 1 a 10. 1 a 10. Más o menos. Profe Nacho, malo, matemático. No, la puta que te parió. A ver, te quiero ver acá, hijo de puta. Me está matando. El multitasking me está matando. Muy bueno. Entonces, nosotros organizábamos la semana. Estábamos hablando de eso como organizábamos la semana. Entonces, tenés el lunes, el día de aprendizaje. El martes, el día de alta. O sea, el día que nos vamos a cagar a palo, que va a ser duro. Y en base a eso, ¿qué es lo que va a hacer? Hablábamos que el entrador del primer día de la semana era protagonista. El segundo día de la semana ya empieza a ser menos protagonista. ¿Sí? Los tiempos de recuperación son más cortos. Durante los tiempos de recuperación, el entrador comunica algo, tira preguntas como disparadores para que empiecen los jugadores a resolverlo. ¿Sí? Y el jueves es el día de ajuste. Es el día que nosotros llamamos tune-up, que es como si ajuste, la fine o afinar. Entonces, el lunes nosotros aprendemos, el martes ejecutamos alta intensidad, y el jueves hacemos todo espectacular. En teoría. ¿Sí? Ese es el diagrama de semana que nosotros tenemos. Y con respecto a la participación del entrenador, el lunes participa, o sea, muy activamente. El martes trabaja como disparador, tiene que empezar a soltar y a liberar a los jugadores. Y el jueves está como consultor. ¿Sí? Entonces, hay un problema, y cuál es el problema, y interviene. Pero la acción o las decisiones, la mayor parte del tiempo, las toman los jugadores. ¿Y por qué planteamos la semana así? Y progresivo, porque jugás el fin de semana, los domingos por lo general se juegan en España. Me imagino. Y tenés la carga física del domingo, el lunes haces flojo. Nosotros intentamos jugar el sábado. ¿Sí? Pero, David, nosotros hablamos, si querés hablamos de más uno, más dos, más tres, menos tres. Los días que pasaron del partido, pero yo lo planteaba desde la perspectiva del entrenador. ¿Por qué queremos que el entrenador el lunes tenga mucha participación y el jueves prácticamente nada? Y porque lo que vas tratando es que vas poniendo tu idea el lunes, el martes lo van desarrollando y el jueves tratar de que ya ellos la tengan resuelta para... Y van ocupando el lugar los líderes y el capitán. Sí, lo vas empoderando para que ellos tomen las decisiones, cómo va a pasar adentro del campo, que vos no te vas a meter. Exactamente. ¿Sí? Si nosotros queremos jugadores robots, vamos a ser siempre protagonistas los entrenadores. Nosotros queremos jugadores autosuficientes y que tengan la capacidad de tomar decisiones y que sean buenos, tenemos que estimularlo y tenemos que generar el ámbito para hacerlo. ¿Sí? Entonces, como nosotros creemos en eso, lo generamos de esta manera, lo planteamos de esta manera. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Una consulta a nivel club? ¿Hacen análisis de video? Lo hago yo, ¿sí? Sí. Pero no tenemos... Tenemos pocas reuniones, la verdad. Porque los jugadores son... Primero, porque no tenemos lugar. Lo que decía hoy, que nosotros nos prestan las instalaciones. Y a todos los clubes de España les prestan las instalaciones. Y no tenemos una sede. No tenemos un lugar donde hacerlo. Entonces, tenemos que ir pidiendo permiso en un colegio mayor, que es una residencia de estudiantes, que es donde clúten la oficina. Pero estamos supeditados a que nos presten o no nos presten la sala. Entonces, básicamente lo que hago es trabajar con... Más de manera individual que de manera colectiva. O, si es colectiva, mando algo al grupo y pido opiniones, por lo general. Lo que pasa es que es difícil el tema de juntarse todos. Uno por el espacio, otro por el tiempo que tienen los jugadores. Que son o estudiantes o trabajan. Entonces, estamos limitados. Y culturalmente, no es como allá que somos fanáticos o que... Si hay que salir media hora ante el trabajo para ir a la charla de análisis, me escapo y voy. Es diferente. Ni mejor ni peor, es diferente. No, creo. Bien. ¿Sí? Bien. Hablábamos del análisis. ¿Sí? Hablábamos de cómo planteábamos las... Cómo nosotros planteábamos la semana. ¿Por qué en España es diferente? Básicamente porque nosotros no contamos con disponibilidad de jugadores. O sea, los jugadores por ahí te llegan el lunes, por ahí te llegan el martes para competir. No es que nosotros tenemos... Empezamos el europeo, que es de febrero, marzo, que son seis semanas. Y hicimos esta... Durante estas seis semanas tenemos estos 45 tipos, estos 30 tipos para entrenar y van a salir. No. Las convocatorias nuestras que por ahí jugás... ¿Por qué es esto? Ahora cuento por qué. Las convocatorias que vos tenés van cambiando de semana a semana y mucho. Y básicamente es porque tenemos jugadores franceses y tenemos jugadores de la Liga. Entonces los jugadores franceses son jugadores de top 14 o de pro de dos. Y dependés del club. Que si te deja o no te deja el club, al jugador. Entonces te lo puede dejar y te lo deja el martes. Por ahí. O el flaco llega de Francia el martes. Entonces es difícil armar un perfil de semana dentro de ese contexto. ¿Sí? ¿Por qué juegan jugadores franceses? Y por la ley de abuelos. ¿Eso lo saben? Para representar un país tenés tres maneras. Una es haber nacido, ser hijo o nieto de. Y la otra es, que antes era 36 meses, ahora son 5 años. A estar en residencia en el país y jugando en la Liga, 5 años. Entonces nosotros tenemos muchos de estos, samohanos, villanos, sudafricanos, argentinos, jugando para España por la ley esta de argentinos, por lo de los abuelos. Y el resto por lo de los tres años. Que hasta este año eran tres años y ahora están 5. Entonces por eso tenemos ese combo de nacionalidad. Entonces por eso el planteo semanal de España es diferente. Como hablábamos hoy del tema de análisis y decíamos que veíamos rivales, pero hacíamos mucho hincapié en lo propio. ¿Sí? Entonces, ¿qué miramos de lo propio? Ustedes, ¿qué miran? ¿Qué es importante para ustedes como entrenadores o analistas? Yo no, yo no, como forward no me fijo en los tres cuartos porque hago agua. Me fijo más en el line y en el scram y en el forward. Yo no, yo no, yo no lo meto porque no sé, no, 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 no. Tienes que ganar el pan. Line y crown, ¿a qué le llamas juego de forward? No, juego formaciones fija, formaciones móviles, rack, mall, todo, todo. Como analista, como analista acá, lo que hago yo personalmente y la mayoría, cada uno depende a su entrenador los requerimientos, le brindamos la parte de obtención, la parte de posesiones, hay algunas estadísticas que salen en análisis que más o menos van surgiendo, algunos la dan mucho más precisa, otros menos precisa, pero estamos con eso, con las pérdidas, con las penalizaciones, con los quiebres, la duración de las posesiones. Los breakdowns, a los breakdowns le damos mucha importancia. Hay varios clubes que son centrales, se centran todos en el análisis del breakdown. Bien. Hola, Eduardo, ¿sos no? Sí. ¿Vos sos el analista de Burgos? Carlos. 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 Eduardo, ¿de dónde sos vos? ¿De Argentina, no? Lo perdí, se me cortó. Edu, ¿de dónde sos? Eduardo es de Paraná. Estudiante de Paraná. Ah, estudiante de Paraná. Se me colgó la señal. Estudiante de Paraná. Bien. Una pregunta. Vos estabas preguntando qué es lo que editamos en general nosotros, en qué nos picamos, y qué editamos, en qué, o cada uno qué ve. No entendí la pregunta. Básicamente, ¿qué es lo importante para ustedes? Y no, yo, yo, porque yo soy analista de video de B.A. Y yo me refiero, me refiero en lo general, en la parte del ataque de line, ataque de mall, ataque de scrum, de line, los kick-ups, las salidas, la recepción de kick-ups. Lanzamientos. Todo el juego en general, lo analizo. Lo analizamos. O lo analizo, me fijo. Bien. No había entendido la pregunta. Yo te hablo particularmente de los análisis que hago, qué va la plantilla, de esa plantilla hago todo lo que hablamos recién. Y después me los saco y los porto al Excel, trato de ahí ver lo que me llame la atención para enfocarme más en eso. Ver qué es lo que me llamo. Por ejemplo, si hubo tanta cantidad de pérdidas de balones, en qué motivo, qué fue. Y ver si a través de esa información que tengo de la planilla, puedes llevarlo a la planificación de entrenamiento. Alarmas, ¿no? Le llaman a eso. Sí, tipo una alarma, o si hiciste muchas infrecciones, de qué motivo. Y bueno, ahí tratás de después llevarlo y derivarlo a evitar o a mejorar. Aparte también, si hay estadísticas que son positivas, ¿no? Es decir, que bueno, estoy honesto, porque puedo utilizarlo. Pero bueno, creo que la mayoría de acá utilizamos el uno macho, o el otro, el programa que utilizamos y cada uno expuso lo que hacía, y casi las plantillas son semejantes, todas son similares, ¿no? Sí, yo, o sea, lancé esto como disparador porque a mí me... Yo vengo de ahí. O sea, yo pasaba... A nosotros nos vendían el programa y te daban prácticamente la planilla. Y lo que fui aprendiendo a través del tiempo, y algo que, por ejemplo, hicieron mucho hincapié, yo hice un curso en Stellenbosch de High Performance de World Rugby, y que hacían mucho hincapié de que el analista, ¿sí? Era la herramienta del entrenador. O sea, yo nunca lo había pensado de esa manera. O a nivel personal, ¿eh? Yo siempre era como, bueno, voy a cortar estas cosas, que es lo más relevante o lo que consideramos esto de posesiones, penales, no penales. Y a partir de eso, cambié el enfoque, ¿sí? Entonces, obviamente, esto es hablado con el entrenador, con Santi, y es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces, empezamos a analizar qué era importante para nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros, como decía hoy, el perfil físico de España es un jugador perfecto grande. No tenemos jugadores potentes en el contacto, ni que predominen en el contacto. Que tenemos jugadores mucho más rápidos, más dinámicos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se basa nuestro juego? ¿Dónde basaría en el juego ustedes como entrenadores? ¿Qué es lo más fuerte que tenés? ¿Qué es? Un rugby de guerrilla. Si tenés forward, si tenés buenos forward... No tenemos, o sea, tenemos buenos forward, pero no tenemos tamaño. Entonces, ¿en qué nos basamos? Un rugby de guerrilla. Un rugby de guerrilla. Nosotros hablamos de velocidad. Para nosotros es clave la velocidad, ¿sí? De imponer el ritmo de juego. ¿Está bien? Sí, trabajar en los pies, tenés que ser bueno en el duelo. Sí. Tenés que... A nivel detalle, ¿no? Cuando vamos... Pero a nivel análisis, nosotros decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo bien? Mal. ¿Qué era importante para nosotros? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos imponer el ritmo de juego, ¿qué es importante? ¿Qué les parece que es importante? Intensidad, cantidad de participaciones. Cantidad de participaciones, sí. La pasabilidad de lo que no... Sabar, correr la cancha. Puntualmente. Dentro de... Conocer el sistema es clave, sí. Tener... Primero, tener una buena preparación física, como parece a mí, como para... Clave, sí. Poder sostener un ritmo infernal y, o sea, y sacar de ventaja a dónde. Sí, probablemente en las pausas, achicar las pausas, y yo estar preparado para achicar esas pausas en el juego. Perdón, ¿a qué le llamas pausas? A los tiempos muertos, el juego online, llegar antes, estar antes, y tirar a... Eso. O sea, buscar eso para lo mejor en los últimos 20 minutos, estar mucho más encerro físicamente, y con velocidad, ganarle con velocidad y no con menos por fuerza. Bien. Bien. Nosotros, a partir de esta charla que tuvimos, empezamos a decir, bueno, ¿qué es importante para nosotros? Para nosotros, la clave pasa por el punto de encuentro. ¿Sí? Nosotros, nuestros rack, tenemos que ser espectaculares. ¿Qué es espectacular? Y ahí empezamos a analizar. Primero, la velocidad. Como, bueno, ¿cuánto duran nuestros rack? Entonces, empezamos a contar cuánto duraban nuestros rack. ¿Sí? Entonces, fue como empezar a construir el camino. Es decir, bueno, ¿qué es importante para nosotros? Esto es lo importante, la velocidad de juego es importante. ¿Cómo la vamos a construir a partir de la velocidad del rack? Bueno. Bueno, ¿qué empezamos a ver? Involucramos mucha gente. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a contar? La cantidad de jugadores que involucramos. ¿Qué empezamos a ver? Involucramos la cantidad necesaria, pero ellos estaban todos defendiendo. Entonces, ¿qué empezamos a contar? ¿Cuántos jugadores de ellos estaban? La relación de fuerza, le llamamos. ¿Cuántos de ellos están en el suelo? ¿Por cuántos nuestros están participando en la situación del rack? ¿Sí? Entonces, empezamos a medir todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos jugadores? ¿Lo están viendo, no? ¿Se ven en la pantalla? ¿Sí? Empezamos a ver. ¿Cuántos jugadores tenemos en el rack? Un jugador, dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores. Entonces, dentro de las alarmas, no me acuerdo quién era el, Sorby, ¿no? Sí, sí, yo. Bueno, hablabas de alarmas, entonces nosotros tenemos alarmas. Decimos, bueno, si nosotros estamos jugando, el porcentaje más alto que tenemos está dentro de tres jugadores, me parece que tenemos que ajustar ahí. Entonces, ahí volvés a las imágenes y decís, bueno, a ver por qué tenemos este problema de que estamos involucrando jugadores de mano. ¿Sí? Relación de fuerzas. ¿Cuántos jugadores inviertan el rack por cuántos jugadores de ellos invierten? ¿Sí? Ideal, iguales. Mínimo. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, portador más dos es nuestra situación ideal de rack. Portador más uno es tocar el tiro con las manos. Pero portador más dos es la media que nosotros manejamos. ¿Cuántos de ellos tienen que estar en el suelo? El estacreador tiene que mantenerse en el suelo, no podemos dejar que se levanten. Y el que está limpiando la primera amenaza, lo tiene que llevar al suelo. ¿Está? Entonces eso nos va a dar la relación de fuerzas más o menos igual. Con defensas que te defienden, con diez jugadores arriba, dos atrás, y uno en segunda línea defensiva, tenés diez defensores. Entonces eso ya te empieza a generar espacio. Ahí tenés que empezar a volver, volvés a analizar, decir, bueno, me voy a meter ritmo, ¿para qué? para aprovechar los overlaps que tengo por fuera, por ejemplo. ¿Sí? Valentín. Sí, disculpá. Tengo una consulta que tiene que ver con esto. ¿Vos esta medición que hacés de los jugadores que van al rack, es de toda la cancha o es solo de zona de gestación y de extremo ataque? Te digo, ¿por qué te pregunto? Porque ponele en nuestro rugby, por lo menos, muchas veces en los racks de extrema defensa se mandan más jugadores para generar esa buena cobertura. Entonces quizás te lo pregunto por si esos números pueden llegar a distorsionar un poco o no. Bien. Acá lo vas a ver. ¿Sí? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Sí? Y por acá abajo estas son nuestras zonas. ¿Sí? Zona 1 es nuestra zona roja, zona 2 es nuestra zona naranja, zona 3 es donde queremos jugar al rack. Entonces, sí, nosotros lo contamos por zona y tenemos esta estadística general y después acá lo vas a ver por zona. ¿Sí? Ah, impecable. Muchas gracias. Nada, nada. Entonces, otra de las cuestiones que vos hablabas. Para nosotros empezamos hablando que el tiempo era clave. Entonces, menos de 2 segundos es donde nosotros queremos tener mayor porcentaje. Menos de 4 segundos es por lo general donde tenemos el mayor porcentaje. Donde tenemos que crecer es para ese lado, ya sabemos. Más de 5 segundos por decisión voy a salir con el pie, por ejemplo. Entonces, a mí me chupa un huevo el de 5 segundos el rack. ¿Por qué? Porque me tengo que tomar mi tiempo para organizar la línea defensiva y ahí sí salir con el pie. Más de 5 segundos el rival está haciendo su trabajo y nosotros no. ¿Sí? Entonces, si este porcentaje es alto estamos haciendo cosas buenas. ¿Sí? las zonas del campo y los porcentajes y la cantidad de racks que tenemos por zona. Y aquí, ya más en detalle, la cantidad que tenemos, la relación del tiempo que tenemos en el rack y la zona. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da esto? ¿Dónde nosotros vamos a querer tener el mayor porcentaje o la mayor cantidad de racks de menos de 2 segundos? ¿En qué zona? 3 y 4. 3 y 4 sería. Menos de 2 segundos. Amarillo y verde. Tenemos ataque. Tenemos ataque. Amarillo, sobre todo en lo que es zona 3. Esta acción. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros ahí es donde vamos a jugar el rack y como nosotros queremos. A veces, ¿qué te puede pasar? A veces también se te da esa misma situación que decía Ramiro de cobertura también se te da por pick and go en zona verde. Exactamente. Por eso nosotros en zona 4 que es la zona verde o sea, el extremo ataque a nosotros tampoco no es relevante tanto el menos 2 segundos por esta cuestión de que nosotros llegaste a 5 metros y por ahí no te sirve acelerar el juego. A veces te conviene organizarlo y ganar por potencia física o por un o buscar la infracción. Exactamente. Entonces ahí no tenés apuro. ¿Dónde querés generar el mayor volumen de rack en zona 3? Que va desde tus 40 nosotros la tenemos desde nuestras 40 hasta las 22 pasando un poquito las 22. O sea, no es que llegas a 22 y ya podés. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Básicamente es que era lo importante para nosotros. ¿Sí? Que era lo importante para nosotros dentro del sistema de juego que nosotros usábamos. ¿Está? O sea, nosotros basamos en este análisis de rack y hacemos tanto hincapié y por ahí vamos al detalle en esto porque creemos que es donde podemos tener ventaja. ¿Sí? Si nosotros dominábamos físicamente ¿nos importaría la velocidad de la salida de punto de encuentro? Por ahí no tanto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas las líneas. ¿No te conviene tener menos jugadores de rack en extrema defensa porque y tener más más defensa por afuera de rack? Esto es en ataque. Esto es en ataque. Ah, ok. Cuando vos veas acá ¿ves que dice Bélgica? Sí. Esos son los rack que hicieron Bélgica y por ejemplo si vos ves Bélgica tiene el 10% de 4 jugadores significa que nosotros no, la relación de puerto ¿dónde está? Más 3 significa que nosotros pusimos 1 y hizo 4 por ejemplo. Acá. ¿Lo ves? Sí. Entiende la relación entonces esto es la relación que nosotros tenemos defendiendo y acá es lo que estamos haciendo en ataque. ¿Sí? El perfil de otro ataque. ¿Está bien? Entonces acá iguales viene bien en ataque. ¿En defensa viene bien? No. Queremos que ellos inviertan muchos jugadores en ataque por pocos nuestros. Entonces si es más 3 si este número es alto va espectacular hicimos bien nuestro trabajo. Si este número es alto espectacular hicimos bien nuestro trabajo. Si es a la inversa nos cagaron ellos. Jugaron mejor el breakdown que nosotros en cantidad de jugadores. ¿Entiendes? ¿Sí? No te comprendes. hay un tema con eso. ¿Nos dividen en ataque y defensa? No, yo cuento los racks ahora te muestro. Cuento los racks de... Aquí voy porque hay una diferencia grande cuando el rack es ofensivo y cuando es defensivo. En proporciones cuando medís cantidades. ¿Lo están viendo? ¿La imagen de España Bélgica o no? No, estamos viendo la estáis. No, estáis. Ahora, ¿lo puedo compartir? Creo que tenés que salir y vuelvo a ver. Dejar de compartir y vamos de nuevo. ¿Sí? ¿Lo ven ahora? Bien, entonces, yo que voy a ver. Rack a favor, rack en contra. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene? A ver si... Si yo voy a un rack, ¿sí? Selecciono uno, lo ven aquí a la derecha, me da toda la información que tengo sobre ese rack. Menos de 4 segundos, está dentro de las categorías de ganado, más de 2 jugadores y relación de fuerza más 1. ¿Sí? ¿En qué zona? Son a 4. Entonces, eso es un rack a favor de Bélgica, este es un rack a favor de España. ¿Sí? Un rack perdido, robada por el rival, es la característica que tiene. ¿Sí? Relación de fuerza más 1 en zona 1. ¿Sí? Esta es una cagada. Perdemos un rack en nuestras 22, ¿sí? Porque nos la roba. Y tenemos dos jugadores ya involucrados y tenemos un jugador más que ellos. ¿Entiendes? ¿O es la lógica que usamos? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el tema de estadística con respecto no siempre cuando vos sos el atacante la cantidad de jugadores que involucras para mantener siempre a veces la pelota es mucho mayor que el de la defensa. Estamos hablando siempre del tema de eficiencia. Entonces, por ahí, viste, cuando los no los dividís cuando se dan relaciones de fuerza cambia bastante. ¿Entendés? Sí. Supongamos, muchas veces vos tenés, a ver, nosotros tratamos de jugar 13-2, por ejemplo. Además, Ramiro, te lo puedo contar, ahí Jaguari trata de jugar 13-2, por ejemplo. Creo que así, Rami. O bueno, una cosa así. Pero la mayor cantidad de parados, de parados, a eso me refiero y nadie más ahí en la disputa cuando la defensa. Bien. Entonces, ahora desde el punto de vista defensivo vamos a hablar. ¿Sí? Vos decís, nosotros defendemos 12 arriba, ¿sí? El 9 en segunda línea defensiva y 10 y 15 atrás. ¿No? Creo que es lo que hace Jaguari. Entonces, si yo soy, si yo juego contra Jaguari, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Dentro de mis racks. ¿Sí? ¿Qué va a ser importante? Si ellos quieren defender con 13 o con 12. no meter gente. No meter gente. Yo voy a tratar de involucrar a su gente. Por eso, ¿no? Pero no, no, involucrar a su gente pero no a la tumba. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer eficiente? En los derribos, por ejemplo. Voy a limpiar al rack y el que yo limpio tiene que caer al suelo y yo me tengo que levantar antes que él. En el curso este estaba el Scott White Master, ahora está en Guadalavis y era entrenador de ataque de Inglaterra. Y a mí, el flaco contó algo que me pareció espectacular. Dentro de la... Yo soy muy competitivo y el flaco hablaba de que ellos medían, ¿sí? Tenían dos maneras de medir cómo cómo trabajaban la vuelta al juego, ¿sí? Entonces, esto de las acciones norte que hablan en Argentina y ahora en GPS que se llaman Big Bucking Game, los flacos los medían y tenían dos maneras, o sea, tenían dos parámetros, Reload y Reform. Y Reload era cuando vos te levantabas y estabas ya en tu posición. Reform era cuando le habías ganado, por ejemplo, al que te había traído. Si yo era portador de balón, ¿sí? Me taquivaron. Me levanté antes y estoy formado antes que el que me taquió, punto para mí. ¿Entendés? No era una cuestión nada más de estadística de nubles, sino que era una cuestión de competencia con el rival. Entonces, ganar las carreras. Sí, pero no solo las carreras, sino, o sea, no solo la carrera en espacio, sino en reubicación y en reorganización. Sí, sí, o sea, tomando en cuenta que todo es una carrera. O sea, me paro antes es una carrera, llego antes es una carrera, estoy antes es una carrera, todo. Competimos siempre. A mí lo que me pareció muy enriquecedor de eso, el tema competitivo de decir, bueno, es él o yo, quién de los dos está antes. O sea, te volvés loco para contarlo, obviamente, pero me parece muy gráfico. Y decir, bueno, ellos, su defensa se recuperó antes que nuestro ataque. y tenés esa estadística de decir, bueno, ¿qué tenemos que trabajar? Me levanto y me tengo que levantar, el defensor tiene que quedar abajo mío. Detalles que hacen, voy a limpiar el rack y el que estoy limpiando tiene que quedar en el suelo. ¿Sí? Porque lo tengo que agarrar de la pierna, tiene que generar la situación en la cual yo tengo que sacar provecho. ¿Por qué? Porque si no, tienen 13 o 12 o 10 en primera línea de defensiva. ¿Entiendes? Entonces, eso también te da el perfil, hablábamos de los rivales y vos decís, bueno, nosotros tenemos el europeo, nosotros jugamos contra Rumanía, Bélgica, Portugal este año, que hasta el año pasado era Alemania, Georgia y creo que son todos y nosotros. ¿Seis dije? ¿Seis dije? Bueno. Rusia y Rusia. ¿Sí? Esos seis. Entonces, hablábamos de rivales y vos decís, bueno, ¿cómo juega Georgia? Georgia te va a entregar la pelota y te va a cagar a ataques, te va a recagar a palos. ¿Sí? En el contacto o son superiores y a nosotros nos cagan a palos. ¿Dónde está nuestro negocio? ¿Sí? En transiciones, en buscar transiciones cuando ellos tienen la pelota y qué más, jugar a espaldas de Infantería 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo construís eso? Vos vas a construir Infantería 1 va a ser de tránsito. Entonces, ¿qué querés? En Infantería 1, RAC rápido. Infantería 2, vamos a buscar ataque sobre espaldas o lo que yo llamamos cuatro o cinco o lanzar esos cuerpos. Entonces, Rumanía, por ejemplo, ellos en ataque, ¿qué característica tienen? se basan en la potencia física. ¿Es un compromiso para nosotros? ¿Es un desafío físico? Sí. Desde la parte de velocidad, ¿nos plantean un desafío? No tanto. Entonces, ¿por dónde pasa nuestro juego? Porque tengan la pelota, el tiempo que la tienen, nosotros no perder el orden, no cometer infracciones, ¿sí? y no meter gente a disputar. ¿Por qué? Porque ellos, si nosotros controlamos, ni siquiera lo dominamos, controlamos el combate, terminan creando errores de manejo o pérdida de posesión. Entonces, son pequeños detalles, ¿sí? que te ayudan y esta es estadística que vos decís, bueno, que es importante para nosotros en el partido es que jugamos contra Georgia, queremos tener RAC rápido. Si es un desafío, sí, es un desafío. ¿Por qué? Porque desestabilizar con un equipo que te domina físicamente y en el RAC rápido con un equipo que por ahí te puede dominar físicamente es jodido. ¿Sí? Pero tenés bien claro cuál es el norte, vos sabés a dónde estás apuntando los cañones, los jugadores los tienen que saber y vos tenés un mecanismo de evaluación. Por las 8 de la charla, ¿no? Sí. ¿No sabés? ¿Lo ven o no lo ven? Perfecto. Escúchame, esto es cosa, mucha charla permanente con los entrenadores que trabajan analistas y entrenadores en el ámbito. Hay muchas charlas, ¿cómo lo buscamos? ¿Qué hacemos? O sea, para mí es tan simple como que el entrenador tiene que saber qué es lo que quiere y se lo tiene que comunicar al analista. Si, o sea, yo cumplo una doble función. ¿Sí? Entonces, para mí es diferente porque yo hago la parte de análisis y también soy entrenador. Pero, ¿cuál es la clave? Si vos tenés un estado en el cual tenés un analista, vos como entrenador le tenés que decir qué es lo que quiero. Por eso es que yo les preguntaba qué es importante para ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿En qué sos bueno? ¿Sí? Entonces, es difícil, muchas veces es mucho más difícil encontrar en qué somos buenos que en qué somos malos. y yo les pregunto a ustedes en qué son buenos o por lo menos la experiencia, perdón, a partir de entrevistas individuos con jugadores, siempre le decís, bueno, contame algo, siempre te empiezan a hablar por lo malo. Siempre te dicen, no, yo no lo malo. Y cuando le decís, bueno, ¿qué querés mejorar? Esto, esto y esto. ¿Y qué querés hacer bien? ¿Y qué creés que haces bien? Después, eso es lo que me gusta. Entonces, creo que es importante como entrenadores, y ahora sí, como entrenadores, decir, bueno, ¿cuáles son mis puntos fuertes? Y armar y construir mis jugones. O sea, si yo hago el análisis y decir, bueno, solo voy a trabajar lo que quiero mejorar, me voy a frustrar. Si trabajo sobre mis fortalezas, es muy probable que tenga mejores resultados. Entonces, creo que es clave para eso, ayudar, ahí ya empieza la parte de análisis, es cómo ayuda a que los entrenadores tomen mejores decisiones. Porque en definitiva, todo esto son datos. Entonces, ¿cómo convertimos los datos en información? A partir del análisis. Yo puedo saber que ganamos tantos racks y perdimos tantos racks. Y eso, no me dice más nada que un dato. Ahora, cuando yo me pongo, me siento y veo por qué perdí los racks y hago una evaluación de por qué perdí los racks y qué hice bien para ganar los racks, ahí estoy convirtiendo esos datos en información. Es la clave. Entonces, yo puedo ayudar al entrenador a decir, bueno, mirá que los racks los estamos perdiendo porque el primer apoyo está perdiendo carrera. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, me parece que eso, hay una diferencia entre perder un rack y perder un rack porque lo estoy perdiendo y convertir ese dato en información. Es otra de las funciones que tenemos como analíticas. No solo obtener datos sino ayudar a tomar mejores decisiones a partir de convertir esos datos en información. O es el desafío que tenemos. Personalmente, me lo planteo como el desafío que tengo en el camino. Valentín, te hago una consulta. Esta estadística de racks, perdón, que tengo la... Ramiro, decime, sí. Esta estadística de racks, ¿la hacés vos y en qué lugar de la semana lo ubicás en una semana de competencia? Si juegan sábado o sábado. Sábado o sábado. Yo hago un primer corte en vivo que es la plantilla que es básicamente con posesión, sin posesión, infracciones, line, scrum y racks. Toda la parte que tendría que ser lo que es dato lo saco en vivo. Y después le doy lo que yo llamo calidad que es esto. Es decir, bueno, ¿cuántos racks gané? ¿Cuántos racks? Tardo más o menos tres horas, tres horas y media los hago el domingo. Y no hacer las individuales, digamos. La individual también la hago el domingo, pero es la segunda que hago. Por lo general, tengo listo el viernes de la semana del último el próximo rival. El sábado jugamos. El sábado a la noche descargo el último partido del rival porque se juegan las tres fechas. De descargo el último partido del rival esta misma noche corto con posesión, sin posesión y conquistas o lo que es formación eficaz y uso del pie de ese partido y pa, llamándolo al otro jugo en un entrenador. Por lo general uno de los entrenadores se encarga del análisis del rival. Entonces les mandamos eso el sábado a la noche o el domingo a la mañana y domingo ya me pongo con esto, con la calidad del partido que ya tengo todo esto una gran parte avanzado y con el partido individual y la calidad del individual el mismo domingo a la tarde. Entonces las estadísticas del domingo a la noche por lo general las subimos al grupo que tenemos. Perfecto, gracias. Esa es la dinámica que tenemos. Ustedes cortan en vivo, ¿no? ¿Qué cortan en vivo? Sí, nosotros en vivo cortamos exactamente lo mismo que dijiste vos. Y no, el domingo hago los individuales de los jugadores. el sábado yo lo que les contaba era que nosotros en Argentina jugamos siempre el último partido de la fecha entonces yo en la cancha le sumo a los entrenadores el último partido del rival que se llevan ya de la cancha el último partido del rival y nuestro partido con los cortes en vivo y nada, el domingo me quedan los individuales y prepararle para los jugadores más que nada todo lo que es individuales del rival lanzamientos del rival scrams y lines del rival que es todo lo que yo les subo para que puedan ver desde el lunes a la mañana. ¿Y estadísticas en vivo sacan algo? Estadísticas en vivo obtención, posesión y no mucho más. Ahí es lo donde para donde quiero avanzar ahora. Creo que es donde podemos crecer un poquito nosotros tenemos una capacidad ahí y conseguimos generar información dentro del campo de juego que te ayuda a aprovechar alguna oportunidad creo que es el desafío que te por lo menos a nivel personal que tengo. ¿Y por qué estadística crees que viene la mano? Es lo que estoy buscando o sea había uno que me hablaba de esto de relación de fuerza pero lo cortaban en vivo el campo y te decías cuántos jugadores se metían en el rack el rival y al punto de que en el entretiempo decir bueno mirá que en el rack están dejando uno solo en el eje vamos a levantar y vamos a jugar con pasca y me parece una exageración un nivel de a mí no me da por el momento pero bueno me parece que es un buen desafío eso de meterte a ver cómo podemos sacar aprovecho y la otra vez hablando con otro de Georgia el flaco me dice que en el entretiempo habían detectado que nosotros en las vueltas dejábamos pocos jugadores después del line y en el entretiempo el flaco va lo muestra y nos hacen dos tries de vuelta por el cerrado después del line todos los que tienen que seguir y y esas cosas me parece que es el salto de calidad que necesitas para 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 crecer es decir bueno no se le da esto es una herramienta nosotros es una herramienta para después del partido no para en el partido obviamente en el partido nosotros tenemos las en red y van revisando y van viendo lo que va cortando pero para tener un detalle más y ahora la semana que viene empieza en el World Rugby está haciendo un hay gente de Argentina creo de Chile hay seguro está haciendo un curso de High Performance virtual hay uno de entrenadores que hoy tuve la segunda sesión y otro de análisis y lo que voy a preguntar y lo que más me interesa es eso a ver cómo en vivo qué información están sacando que pueda llegar a ayudar a los entrenadores a tomar mejores decisiones o aprovechar oportunidades creo que la clave es eso aprovechar oportunidades yo lo que me planteé en eso es si vos tenés un análisis previo hecho y sabés por dónde querés atacar o dónde crees que están sus debilidades buscar alguna herramienta de comprobar si eso está sucediendo empezar a buscar que eso si está sucediendo o no está sucediendo en el partido y entonces si la defensa te subía fuerte de afuera adentro y el último estaba subiendo igual y no se quedaba y lo detectaste en el video previo al partido poder detectarlo buscarlo a ver si está sucediendo también en el partido si ahí perdón hay un poco quizás en esa en esa locura de buscar generar datos durante el partido para para generar algo más perdés esos dos ojos que es el analista que conoce lo que se vio toda la semana y que quizás haciendo cortes más globales y y estando mirando y podiendo chequear fuera de de la locura que quizás tiene el entrenador durante el partido que quizás está con pulsaciones más altas de vos poder encontrar algo que viste durante la semana que se vio con los jugadores que es de estar mirando el partido más que viste de estar en alguna estadística o volviéndote loco sacando cortando cosas yo soy más de pensar así simplemente porque me gusta todo pero me parece que como está diciendo en la interpretación de todos esos números en la interpretación del juego creo que el analista es el que puede ir dando también un toque propio en el entender el juego y sacar algo de todo lo que está viendo y de lo que se vio en la semana si por ahí por ahí hablar de cosas de ser a lo mejor un poco más simple con las cosas ahí la información te ayuda mucho más los otros días Valentín no sé vos no estuviste pero Ramiro estuvo y la mayoría de los que estamos acá tuvimos cuando Santiago Santiago Mauricio Reciardo nos decía que él no a pesar de que tenía todas las herramientas él confiaba más en lo que en lo que él veía que en lo que le decía las estadísticas y decía que sí la usaba para comparar después lo que él había visto con las estadísticas y casi nunca estaban mucho o sea ahí aparte él tiene como tienen todos en ese list digamos hasta tres o cuatro entrenadores y entrenadores por cada una de las cosas por tanto digamos así que se le hacía más fácil confiar en lo que hablaban y lo que veían ellos que en ir a la herramienta de parte del video o sea esto en definitiva es una herramienta cada uno la usa a su conveniencia y donde se siente más cómodo y donde le resulta más útil él le hablaba con Gonzalo otra vez del placo este que estuvo con nosotros ¿ven? nos contaba que él yo le empecé obviamente le empecé a matar a preguntas y y me decía que ellos en análisis de video obviamente tenían estadísticas como estas objetivas se llamaba estadísticas objetivas en las cuales esto es esto es un no con esto es un penal y no hay nada que lo y después cada especialista ellos tienen un entrador de defensa un entrador de ataque tenían estadísticas subjetivas ¿sí? entonces más allá de cómo terminó una posición o qué hicimos en ataque el flaco le daba una a esta a esta a la número uno de composición le daba un puntaje o le daba un un emoji no me acuerdo cómo era el flaco le daba una categoría pero eso era completamente subjetivo ¿por qué? porque ellos creen que lo que que no no solo hay que basarse en los números respaldando esto que vos estás preguntando o sea bueno esto no es nada más que números como es en Estados Unidos por ahí que los flacos son los primeros impresionante la cantidad estadística que tienen sino que también esos números están apoyados por una cuestión subjetiva ¿sí? que es la parte del entrenador y no es solamente lo que lo que me dicen los números y estos sartén los flacos lo tienen lo hacen así lo que hablábamos el otro día era bueno vos por ejemplo hacés el análisis sos el entrenador que a veces no tenés tiempo capaz en un mismo partido de bajar al vestuario no va a poder hablar con los jugadores y es más o menos lo que lo que venimos hablando entre todos también esta semana lo hablamos con Ramiro la cantidad de gente en análisis de video o las estadísticas en lo que querramos llamar que tiene un equipo acá en Argentina lo relaciono muy parecido a lo que a lo que les pasa a ustedes en España entonces no sé yo la verdad me quedé asombrado el otro día con lo de lo de Mauro que contaba la cantidad de analistas que tenía cómo laburaban o esto que mencionaban recién del tema de las estadísticas empecé a ver los equipos cómo venían en cantidad de analistas y todos tienen entre dos y cuatro o cinco Jaguars creo Rama no sé de esto lo hablamos pero es el único equipo que tiene uno solo en todo el Super Rugby sí yo te digo yo le voy preguntando a los flacos porque nosotros antes del partido después siempre algo hablamos con los analistas del otro equipo ellos los demás viajan con uno eso seguro porque a Buenos Aires vienen con por una semana sola y a veces vienen cuatro o cinco días pero sí allá no sé Huaratas el flaco durante el partido en la cabeza de análisis iba se metía en el coaching box en la cabina cinco minutos antes del partido tenía tres pibes que estaban preparando todo uno hacía un equipo el otro hacía el otro y él tenía la pantalla mirando mirando los números no es que era como un entrenador más yo me acuerdo en Bulls yo estaba preparando la cabina y el de Bulls estaba caminando con el entrenador por el medio de la cancha en la entrada en calor y me acerqué a su cabina y había dos pibes preparándole la cabina entonces ahí sí en Super Rugby hay mucha hay diferencia pero porque ellos los seleccionados hacen lo mismo para ellos es una necesidad y es la importancia que tiene la cabeza de análisis en el equipo para ellos ese tipo viene atrás de los entrenadores y después los otros son sus asistentes bueno eso lo veía también que también lo hablábamos con Rama que todos los analistas de video o los analistas de destrezas o como es que le dice performance creo que le dicen todos están abajo de los entrenadores todos están abajo de los entrenadores digamos y me llamaba la atención la cantidad de tipos que tenían por por plantel digamos ni siquiera hablo por un plantel del primer equipo después tenían las academias todo lo demás que tenían otro grupo de tres cuatro tipos entonces a veces es muy difícil laburar con tantos tantos datos que queremos sacar o que sacamos y después tratar de sacar una idea o una conclusión en base a eso mirá esto a ver no sé si lo vieron no sé si lo mostré nosotros hablamos de esto que hablamos de que ponemos de claves de nuestro juego son objetivos que nosotros nos fijamos y esto es lo de las alarmas que hablábamos de que decíamos hoy de las alarmas entonces vos fijás un objetivo tenés un resultado y sabés si cumplís o no cumplís un objetivo vos generás tantos datos y capaz que no sabés si estás haciendo lo que querés o no en definitiva cuando vos tenés claro qué es lo que querés ya sabés dónde apuntar entonces sabés si cumpliste o no cumpliste con tu objetivo si estás dentro de los parámetros que vos querés o no estás dentro de los parámetros que vos querés y es lo que hablábamos esto te enciende una alarma un check que te dice que no cumpliste con tu objetivo y te hace revisar esa situación me defendieron esto es efectividad en el line ¿por qué fue? me defendieron de puta madre me cagaron a palo con la defensa o fueron errores propios y ahí empezás obviamente nosotros el detalle de no arriba el detalle de line esto debe ser una preposición lo tenemos ¿sí? con el tipo de formación que tienen y quiénes son los jugadores que más lanzan a los jugadores que más le lanzan entonces vos sabés cuando vas esto lo comentaba el otro día si si vos sabés que el el mejor saltador de ellos o el porcentaje más alto de obtención lo tiene el 5 vas a armar tu defensa vas a plantear una defensa para complicarle la obtención al 5 y que jueguen con otro con otro por ejemplo ¿sí? pero ya te digo para mí si hay algo que que a mí me va creando cada vez más clave necesitas saber qué es lo que querés en todos los aspectos es la clave ¿qué es importante para mí? la efectividad en el line en zona 1 y 4 ¿por qué? porque es dentro de mis 22 y donde yo tengo que marcar entonces tengo que ahí tener 100% para mí es clave tener 100% ¿por qué? porque no quiero que me hagan puntos y pues quiero marcar puntos o quiero por lo menos obtener para poder marcar puntos ¿ok? ¿esta estadística la reciben los jugadores y los entrenadores o dividen la que le pasa a los jugadores? no la reciben todos ¿todos? sí lo que tenemos que mejorar o que donde tenemos un alto margen de mejora es cómo compartir esta información a día de hoy cuando nosotros mandamos cuando mando la estadística mando los que quieran hablar de las estadísticas o cualquier cosa yo estoy disponible y la gente que se acerca tiene hacemos una reunión individual con ellos y buscamos buscamos qué es lo dónde están los problemas o básicamente a mí lo que me parece interesante de eso es los objetivos entonces yo por lo general empiezo la conversación preguntándole qué objetivos se había fijado para el partido y te das cuenta que muchos jugadores tienen objetivos individuales para el partido y después es más reaccionar o ver con lo que se encuentran que trabajar sobre algo que verdaderamente se habían propuesto entonces a partir de eso empezaste qué objetivos te fijaste y por ahí te dijiste bueno espectacular eso es bueno por lo general empiezo así siempre y en qué eso es bueno y pones un forward yo soy bueno tengo buen cambio de ángulo puedo trabajar sobre los espacios y puedo pasar la pelota bien entonces en qué posición queremos que te que te ubiques como primer receptor bien espectacular y vamos a ver qué hiciste en ataque entonces el flaco en ataque tocó dos pelotas estás haciendo lo mejor para el equipo o estás haciendo lo funcional para el equipo estás aportando lo mejor que tenés para aportar al equipo o estás participando mucho en la conservación y no en el son más importante para el equipo no estoy ¿entendés? me voy guiando así por preguntas y lo a mí lo que me gusta mucho es que fijen objetivos no fijarse los objetivos me parece que es claro que se los fijen fijarse objetivos de cara a la semana entonces ¿cuál es mi función ahí? el flaco te dice bueno si yo para esta semana para este partido durante toda la semana voy a trabajar esto ponerme de primer receptor quiero trabajar de primer receptor entonces empiezan los entramientos y por ahí yo me acerco y le digo fíjame por parte lo que querías hacer ¿qué querías hacer en ataque? no ponerme de primer receptor y pasan tres jugadas cuatro jugadas como sucede en el campo y ¿dónde estás participando? ¿qué estás haciendo? le vas haciendo preguntas ¿sí? entonces como que lo vas guiando y le vas metiendo desafío y le vas recordando todo el tiempo qué es lo que él quiere no es lo que vos querés qué es lo que él quiere y la verdad o sea hay jugadores obviamente que lo lo identifican rápido lo absorben rápido y les gusta y ahí pone hay cuatro que vienen muy seguidos o sea vienen prácticamente todas las semanas que te dicen bueno quiero ver esto quiero ver lo otro eso es a nivel individual y después también tener lo que creo que ya te digo esto es algo que nosotros necesitamos mejorar nosotros tenemos angles y no tenemos una plataforma para compartir la información no tenemos compus ahí en la concentración para que ellos accedan a la compus sin necesidad de de estar de estar nosotros lo cual es o sea dentro de nuestra filosofía que es generar jugadores autoexigentes y autosuficientes estamos ahí haciendo agua pues algo que obviamente que es una cuestión de recursos imagínate nosotros yo estoy trabajando hago la doble función de un jugador y es una cuestión de recursos entonces si nosotros podríamos desarrollar eso un poquito más ahí tendríamos un margen de mejora Che Valen y por ejemplo en esto que vos le decís a un jugador que tiene que que cree él que tiene que mejorar para esa semana vos tal vez estás ahí en el campo se lo podés decir ahora si está no sé es otro equipo que está en otro ejercicio no hacen filmación no si hacemos los entrenamientos los grabamos si y lo mandamos al manager a grabar bien entonces está el flaco grabando y después del entrenamiento nosotros hacemos el review o el análisis después del del entrenamiento pero ya te digo o sea nosotros qué sería ideal o qué estaría bueno poder hacer el corte ahí en en directo que tenga un flaco manejando la cámara y codificando entonces vos terminás el entrenamiento y ya sabes obviamente que le dijiste que era lo que querías que te codifique entonces vos decís bueno quiero ver cómo trabajan las infanterías entonces tenés todas las infanterías separadas y decís bueno voy a revisar qué es lo que hicieron las infanterías y con eso podés generar un video de dos minutos para el otro día bien rápido y decir bueno muchachos analícense vean qué es lo que hicieron cómo pueden cómo pueden mejorar esto dónde dónde tenemos qué estamos haciendo de manera espectacular y qué estamos haciendo dónde tenemos margen de mejora que no escuché por ahí en algún momento lo dijiste a qué te referís con las infanterías en los pods de ataque los tres delanteros nosotros jugamos con 1-3-3-1 y les llamamos a los tres delanteros que juegan por dentro 15-15 eso es una infantería y la otra infantería es la otra yo en el club les digo tanques y jet siempre con la misma o cambian a veces tienen alguna variante nosotros podemos cambiar sí tenemos variantes pero últimamente estamos jugando 3-1-3-3-1 ahora estamos viendo no sé cómo se llama el de El Salvador que dio una charla y decía que ellos estaban implementados no sé si la viste la de no sé cómo es el nombre del de El Salvador el entrenador sí pero habló de defensa ¿no? y hizo también otro ataque la última se la mandó por el Salo y hablaba que ellos trataban de meterle pero necesitaban mucho a los jugadores en el nivel que estaban ellos de poder en el mismo partido intercambiar de sistema ¿no? tenía gran problema y El Salvador es un tipo que son todos profesionales ¿no? la mayoría son profesionales pero hablaba de que tenían muchos problemas de eso de querer cambiar el sistema en un partido de equipos que entrenaban todo el día ¿no? ¿no? ¿y explicó para qué? ¿o por qué? no, explicaba de que situaciones de juego le convendría depende también del partido como se presentaba de poder cambiar y hablaba la verdad la verdad que el video estaba muy bueno en la presentación pero decía que no lo podías llevar a cabo que los jugadores no eran en el mismo partido de poder modificar su práctica eso para mi otra vez yo voy a quedar prácticamente en lo mismo que es importante para vos yo por ejemplo tengo que hacer lo que es el análisis de Cisneros y lo que es el análisis de España entonces que voy a buscar en un sistema de juego teniendo poco tiempo de trabajo para trabajar juntos yo voy a buscar algo simple algo estándar y obviamente que está dentro que me favorezca dentro de mis de mis virtudes el sistema de juego lo voy a elegir porque es el que hace Nueva Zelanda o es el que más me conviene a mí voy a buscar que es lo que más me conviene a mí en base a qué, a las características que tengo yo como equipo a las características que tienen mis jugadores si yo tengo lo que hablábamos hoy si yo tengo jugadores dinámicos livianitos, que es el caso de Cisneros nosotros tenemos jugadores la segunda línea mide los wines son más altos de la segunda línea y qué vamos a buscar el combate vamos a buscar o vamos a buscar una transición rápida después lanzar el juego a partir del día vamos a buscar el juego lanzar el juego a partir del día y nos movemos mucho entonces qué vamos a hacer vamos a circular todo el tiempo vamos a ahorrar carreras porque en el desgaste físico nos cagan a palo vamos a ahorrar carreras y no vamos a circular vamos a circular norte-sur con los grupos infantiles de tanques vamos a subir y bajar subir y bajar no vamos a buscar el mismatch por circulación ¿entiendes? pero eso es otra vez es un análisis mío y es tan válido o tan inválido como cualquier otro a mí la verdad yo con las características que tienen tus jugadores jugaría esto a esto otro perfecto lo bueno que tiene el rugby es que no está bien ni mal nada son decisiones que uno toma o aproximaciones que uno tiene o análisis que uno hace o por lo menos lo que a mí me gusta esto no es matemática acá todos podemos decirle lo que vemos y no está ni bien ni mal y puede dar resultado en un caso y puede dar resultado en otro en la misma situación en otro caso no da resultado ¿la infantería van a tener estructurada? es decir, siempre son los mismos tres no en un momento yo lo que hice en el club mirá, esto creo que no sé si lo le voy a mostrar en un momento lo que hice en el club puse un lazadrillo tenía problemas con las dos primeras líneas que se perdían salían corriendo y corrían de más y volvían eran ineficientes y les metí un lazadrillo entonces le digo vos tenés que correr donde va este donde está este tenés que estar vos entonces este sabía donde tenía que estar porque era de los que entendía el juego de los que yo más hablaba y más feedback tenía y el que mejor interpretaba lo que queríamos en el campo y entonces en ese momento la cerramos y dijimos bueno ustedes dos síganlo este donde está este tiene que estar usted y era en los entrenamientos que le preguntaba gordo venía corriendo el gordo por ahí le digo gordo donde tenés que estar donde está este entonces se daba cuenta y corría donde estaba este pero eso fue un año al otro año el placo ya entendió cuál era su rol como son periodos de aprendizaje que ese es el rol del entrenador buscar encontrar cómo hacer lo mejor a los jugadores algunos son más abiertos que pueden encontrar más rápido la solución y otros tenés que ayudarle exactamente eso es lo que se trata exactamente creo que lo divertido está en eso bueno cómo Valentín Valentín ¿cómo me va? ¿otra una pregunta? me quiero yo estoy en Bucará y más o menos un sistema de juego ¿viste a Fernando? ¿eh? ¿lo tuviste a Fernando? yo soy amigo de Fernando a Fer cuando yo creé el encuentro era con Fer soy amigo de él porque somos del mismo club de San Marcos de San Marcos claro y él fue él fue a jugar a Pucará y fue a jugar allá y yo estoy entrenador de Pucará hace 4-5 años sea amigo sea amigo y él le comenté que iba a estar vos y me dijo no, no estaba bueno una cosa de lo que decimos del sistema lo que aplicamos nosotros fue las pecheras los de 1-3-3-1 pecheras de distintos colores que se unan la pregunta que iba es nosotros también analizando con el papel superior de Pucará el tema después del estilo de juego le pasamos a prestar atención a con esto de las virtudes que vos tenés cuando venían unos nazerlandeses que a capacitar estuvimos charlando y ellos decían viste cuáles son las las virtudes que tenía y por ahí decís no sé el correr somos livianitos pa 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 y nos hicieron un punto que le empezamos a prestar atención que es cuántas pelotas pasamos a recuperar defensivamente digamos contactos 20 pelotas recuperadas y que eso nos iba a ayudar y la verdad nos ayudaba a recontratar que iba a jugar más liviano la pregunta es eso ustedes le prestan atención a cuántas pelotas nosotros reiniciamos ponerle de una patata bueno atacamos entonces empezó a hacer estadística en realidad no sé hacer estadística en decir bueno y de las recuperamos después pasamos a cuántas recuperamos y después pasamos a cuántas recuperamos y qué hacíamos con eso te decimos como dos pasos sí nosotros definitivamente o sea cuando vos hablas de por lo menos lo que yo me interpreto cuando vos hablas de equipos livianos o equipos que corren lo primero que tenés que pensar son las transiciones la transición defensa-ataque y ataque-defensa que es donde vos podés ya tener una ventaja también como bien vos decís o sea si nosotros hacemos un análisis de dónde generamos los tibres y dónde y dónde metimos tries ¿sí? pasa básicamente por mol y y lo que hablábamos de transiciones de pelota recuperada entonces son contraataque pelota recuperada y mol entonces nosotros ¿cuándo vamos a plantear los entramientos de alta intensidad? ¿qué vamos a plantear en el entramiento? Valentín no entendí lo que la definición de esa duda ¿las transiciones? ¿qué son las transiciones? me acaba de decir que los 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 puntos vienen en determinado lugar nosotros sí nosotros decimos para nosotros otra vez ¿qué es importante? nosotros somos un equipo que ahora te estoy hablando de España igual para nosotros ¿qué es importante? jugar con velocidad ¿en dónde podemos tener ventaja? además en el rack rápido en las transiciones en pelota recuperada o en contraataques ¿sí? entonces ¿cómo vas a entrenar eso? ¿sí? vas a lanzar todos los movimientos que vos juegues el martes y el lunes y el jueves van a ser desde Conquista o vas a lanzar juegos de pelota recuperada vas a darle tres fases a un equipo que sale de Conquista de un line por ejemplo Conquista es lo mismo lo que vos me decís es que la mayor cantidad de puntos vienen de España vienen de pelotas recuperadas la mayor cantidad de pelotas recuperadas contraataque y mol de esos tres puntos ¿cuál es eso? ¿cuál es lo que dijiste? perdona ¿cuál es lo que dijiste? las transiciones son a ver por eso te preguntaba las transiciones son otra cosa diríamos es una cuestión de lenguaje nada más transiciones nosotros le llamamos al o sea vos tenés al cambio de estatus que le llaman acá exactamente vos tenés ataque defensa transición ataque defensa transición defensa ataque eso es lo que nosotros o acá le llamamos transición pregunta si que van dos horas casi hechados estás cómodo en Barcelona pero yo no tengo problema puedo hablar a mí me encanta es argentino Juan Juan es argentino está bien pero yo siempre siento acá me dicen que que no parezco la gente que me conoce más 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 perdonadamente sabe que no soy de hablar mucho que soy de pocas palabras pero de esto me me encanta siempre pregunto lo mismo porque para mí está bueno hablar también a todos no solo de rugby sino de estar cómodo siempre si hacemos una charla y la gente entre amigos bueno siempre cómodo quien esté super voy a hacer la pregunta la pregunta de Ramiro ¿hacen las acciones norte las llaman acá también? no nosotros no les llamamos norte no tenemos ves ahí que dice podio acá en la pantalla ahí dice podio sí nosotros le llamamos acciones world cup francia 2023 que es nuestro objetivo ¿sí? ajuste a preguntar eso no entendía que era y había estado chico big es backing game es lo que mide el gps lo que tardas en ponerte en juego de nuevo no solo voy al suelo me levanto no voy al suelo me levanto y estoy corriendo a x cantidad de kilómetros por hora ¿sí? entonces eso es una herramienta que ahora con la nueva generación de gps que nos dieron este este torneo incorporamos y está buenísimo eso te aceleraciones porque es otro de los parámetros que nosotros tomamos del gps como importante el tema de la cantidad de aceleraciones que tenemos ¿por qué? porque queremos jugar a partir de velocidad porque queremos jugar a partir de contraataques queremos jugar a partir de transición placajes estacles y a sus engranajes le llamamos a cuáles son los jugadores que nosotros identificamos como piezas claves de ellos cuál es su ball carrier más importante cuál es el jugador pensante o cuál es el jugador desequilibrante que ellos tienen entonces cuántos tackles le metemos a eso que para nosotros comprometerlos a ellos en el contacto o bloquearlos a ellos implica una batalla ganada acciones positivas o ofensivas positivas es qué es lo que haces con la pelota positivo y vas a ver cuando hablemos en el contacto vas a hablar de lo que es situaciones de ataques a línea ventaja duelos todas las situaciones relativas al contacto y las defensivas lo mismo entonces nosotros no tenemos las acciones norte sino que tenemos estas estas acciones lo cual nosotros creemos que podemos construir esta mentalidad de autosuperación y autoexigencia vale te puedo hacer una pregunta eres la mochonera de como es yo te quería preguntar cuando estás analizando el juego de otros equipos perdón valentín por ahí no te das cuenta carlos es de allá sí bueno ya del sur pero cuando analizas el juego del otro equipo o de otros equipos tienes sistematizado de alguna forma lo que buscas y lo que estudias del rival o vas cortando y analizando y te vas fijando en cosas sueltas durante el análisis no ahí obviamente partí de la base o sea partí de lo básico que es obtención o sea lo que es reinicios del juego y posesión y sin posesión entonces ¿qué empezas a ver? ¿qué tendré? vamos a verlo más fácil ¿qué miras vos? ¿qué miro yo? es que prácticamente lo que hago es voy cortando el partido y lo que me llama la atención lo apunto y después lo repaso pero no sé si alguien tiene una sistematización mira miro los tres de atrás después miro el movimiento de la tercera línea después me fijo en la apertura y el nueve no sé si hay más forma de sistematizarlo más eficiente que la mía que al final es por intuición más que por sistema bien del resto hay que ir a compartirlo así no hablo todo el tiempo yo ya me dijeron que hablaba mucho yo por lo general miro obtención depende del tiempo normalmente acá los equipos no se conocen pero como los principios del juego primero como disputar la obtención y en el caso que no la tenga bueno después ya empiezo a ver las otras cosas del juego lo mismo que cuando yo ataco como disputan ellos desde desde el inicio de los lanzamientos y después como van defendiendo con la fase como los principios del juego más o menos usando ese orden pero no con una plantilla determinada sino mirándolo y sacándolos del mismo partido buscando buscando bueno para ponerle una cosa en defensa cómo se paran desde un line y lo ponen de Diego lo ponen de la boca el scram último es común marcando los pedos atrás si vienen adelante si van atrás o sea ir buscando lo mismo con el 9 y algunos jugadores ir buscando esos parámetros y ir sabiendo dónde están por ejemplo cuando donde jugaba con Mateo escalante que Mateo lo ponían a defender en la boca del line y había que atacarlo a duradía había que pegarle en la boca del line y volverlo con Mateo bien ¿Alguno más? Sí yo lo hago siempre y lo que una cuestión de tiempo es bueno lo decían los chicos ya es recomendar a los jugadores de las jugadas con el lanzamiento que nosotros tenemos cuáles son las más convenientes porque vos le encontrás una zona donde ellos son más flojos pero en base a lo que hace Pucará en base a los lanzamientos que hace Pucará por una cuestión de tiempo que no tiene mucho para hacer una jugada específica para eso bien eso es en ataque ¿no? en ataque sí en ataque en realidad es haciendo eso después en defensa los lanzamientos si le encontrás un patrón común nosotros vemos tres partidos para atrás es si hacen algo siempre acá hacen esto en esta zona hacen esto en esta zona hacen esto por ahí los ayudamos también con los suplentes que entran si es un suplente que entra habitualmente y lo usan para algo que a veces pasa en los en los en los en los en los y le tiene que prestar atención en el caso está está Fons acá con Cuba cuando estaba Felipe en segunda línea alto a veces no juega que es el ciclo de entrenador que es el ciclo de segunda línea no se le aprecio Aranguren Aranguren bueno por ahí cambió eso le teníamos que decir ellos se dan cuenta pero ojo que si también entra tienen como una opción más en el line o sea por ahí ayudarlo con ciertos datos pero igual ahora lo que hacemos es un parámetro de las cosas generales que hacen siempre ellos que creemos que no la van a dejar de hacer porque la hacen desde el primer partido hasta el anterior y después en ofensiva nuestra lo que te decía es en base a lo que hacemos nos conviene hacer estos tres lanzamientos estas tres jugadas que ahí podemos contar bien yo te cuento o sea empecé así como hacías vos decir bueno a ver qué es lo que me golpea el ojo qué es lo primero que me llama la atención y después fui construyendo un método ¿por qué? porque se me pasaban cosas por delante y creo que una de las maneras más simples es esto que comentaban recién de bueno por dónde empezamos por las conquistas entonces ¿qué es lo que voy a ver? bueno si atacan el canal si atacan el canal del 10 por ejemplo voy a analizar la defensa de Rumanía si a Rumanía le atacan el canal del 10 ¿cuánto circula? desde un line por ejemplo si es un line de 5 ¿cuánto circula? entonces vos vas a ver si circulan 7 sabes que vas a tener lugar en las vueltas entonces ya detectaste algo decís bueno esto pasó una vez o es algo que pasa es algo que lo tienen más incorporado como sistema esto de la sobre circular y empiezan a empezar a buscar esas cosas pero no vas a encontrar lo que no vas a buscar entonces yo lo que hago es empezar a buscar ¿cómo empiezo? desde conquistas y vas de ahí avanzando bajo estos parámetros entonces decís bueno ¿dónde vas a tener información también? en los quiebres del equipo rival si querés analizar la defensa entonces empezás a identificar cuál es el jugador débil por ejemplo hay tres quiebres que le hacen al mismo ¿por qué? porque el flaco encuadra mal entonces sabés que al flaco se le tiene que mandar dos atacantes o vas a buscar mandarle dos atacantes ¿para qué? para que el flaco tenga que tomar una decisión ese tipo de de cosas y y con respecto al ataque obviamente hablas del sistema de ver cómo se mueven cuáles son los que circulan cómo circulan si hacen cambios de sentido o no hacen cambios de sentido esas ¿qué es lo que hacen a partir del busca mol colapsa el mol ¿qué hacen? después de que colapsa un mol ¿cómo juegan en ese movimiento? ese tipo de de información que te puede llegar a ayudar a decir bueno en esto son fuertes en esto son buenos y acá son y acá ahí tienen debilidades y otra cosa que te quería comentar ahora que llevas estos años en España yo he jugado ambición de honor con el ciencia no sé 12 años seguido y nosotros no tenemos la cultura del del line break del quiebre no la tenemos tan interiorizada como los argentinos me parece a mí nunca hemos estudiado donde hay un quiebre porque se produce y darle una importancia a eso y este jugador ha roto cuatro veces nunca he hablado de eso asistencia a ensayos pero el quiebre en sí no es una cosa a la que se le da importancia en España este año este año vos viste los partidos de ciencias he visto algunos bueno dónde estaban dónde se generaban los quiebres quién generaba los quiebres o cómo generaba los quiebres de ciencias de los partidos que viste bueno cifitas cuando coge el balón cifitas ya está un samoano que trajeron que es balón como si jugara contra infantil al final rebotado iba por donde quería pero solo un jugador de los 15 entonces qué tenés cuando vos decís bueno engranajes decís del ciencias a quién vas a mirar muchachos el flaco este tiene una diana una diana es un un objetivo un target sí blanco a este hay que caerlo a palo este le compro las proteínas al que lo revienta a tacles y le mete 5 tacles por tiempo o sea estoy exagerando pero decís bueno sabés que uno de los puntos fuertes es ese y sabés que si vos pateás la pelota y se la vas a poner en el pecho vas a estar en problema entonces qué vas a buscar que cuando pateemos el flaco tenga que correr y cuando tenga que correr que nosotros corramos más que ellos es curioso eso la cultura del quiebre yo he jugado y he jugado la selección y he jugado en todo y nunca me habían dicho esto es importante porque aquí vemos las debilidades reales del contrario y vemos realmente quién es capaz de poner el balón detrás de la defensa alguien me pidió que comparta la botonera esto es lo que a ver se ve bien ¿no? sí esto es lo que hago en el partido lo que está abajo del recuadro blanco eso es en vivo y aquí está todo lo que es calidad lo que hablábamos de lo que hago después del partido hay disposición en el line resultados los golpes son infracciones son penales los canales las zonas golpes de nuevo las infracciones los racks y el desenlace de la posición esto no hablamos mucho pero para mí me resulta interesante saber qué pasa con las pelotas que tenemos si terminan en buenas o malas noticias para nosotros esta es la la que uso y esta es la individual donde tenés los jugadores ¿sí? acá en rojo y después tenés los racks esta la hablábamos el otro día con Gonza que es una que incorporamos y a sus amigos Fernando preguntale lo que significa a ver cuántas tiene por partido este le llamamos el inspector de rack el inspector de rack sí, sí el tipo la estufita decía Pablo está hablando nosotros le decimos estufita él dice allá le decimos inspector de rack sí, sí, sí el que llega dice acá acá está todo bien va, toma nota pero no hizo absolutamente nada bueno los escrachamos con él y esta es la que incorporamos ahora que es el en defensa es el fantasma el que está por ahí por el rack pero no está cumpliendo ninguna función queremos gente activa necesitamos que no haya fantasmas ahí alrededor del punto de encuentro defensivo es muy simple ¿duelos a ellos? ¿duelos a ellos? tenemos uso del pie esto es todo lo que es juego al pie en el logo no le podemos poner a figurita aunque no, a mí esto lo descubrí medio de pedo pero me pareció muy y les paso las estadísticas así de la y tiene un componente gráfico que está bueno para tiene un componente gráfico que está bueno para los jugadores que resulta divertido ¿qué es la mano en la cara en disciplina? porque la estoy pensando y no la desculo algún penal de boludo penal de boludo penal burdo este para para que le busco porque y los errores cuáles son y el enchufe el enchufe qué mierda el que salió con un traba pérdidas en el contacto pérdidas en el contacto pérdidas en el contacto es el enchufe por el contacto y indisciplina indisciplina básicamente sí, sí por ahí yo lo estaba pensando como penal viste que el otro día hablábamos que eran penales penales evitables la calavera es penales esto es una indisciplina errores de manejo en la manito sí no con debe ser el otro exacto el otro es de los coditos así errores no forzados ah ok bien pérdidas en el contacto y esto es cuando fuera del campo cuando te sacan del campo cuando te sacan por boludo hay un pientito ahí que te sopla para afuera bien genial esas son la nomenclatura que usé ¿cómo te sale el informe del jugador? a ver tengo esto que son mirá que voy a poner el de Fernando esto de juntarse más temprano a Chorni lo tiene más despierto no sé si se han dado cuenta ¿no? está esperando que abra los boliches cuando nos juntamos más tarde ya está palmado total este es el informe viejo que estaba haciendo este es el que recibían hasta ahora y el que mostré la botonera es el que vamos a empezar a hacer ahora entonces reciben esto a nivel individual y a nivel colectivo que es lo que más nos interesa a nosotros miramos más esto la comparativa entre ellos entonces si duelos y sabes que este tuvo 20 duelos presenta la madre debe ser afa lo tenés hasta acá sí afa entonces es el que más duelos tuvo contame algo de eso porque me daba mucho la atención 20 duelos es el número es el voycarrio ¿no? exactamente sí pero 20 duelos diríamos me parece que puede haber una diferenciación en cómo lo evaluamos nosotros cómo lo evaluamos porque la verdad que es muy alto todo mira creo te voy a mostrar es que hay una hay una particularidad que es el tiempo de juego que tuvimos en este partido donde estaba acá me acuerdo que jugamos 45 minutos es el partido que más hemos jugado un montón sí muchísimo y el flaco tiene 20 duelos fíjate que los números tampoco son bajos para otros y otra particularidad que tiene 45 minutos de tiempo de juego sí tiempo de juego real tiempo real de juego y fíjate en defensa también participó bastante pero fíjate lo que será en este o sea mira el 7 y mira el 8 sobre 23 un partido físicamente durísimo duro 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 durísimo duelo ¿qué considero duelo? cuando el portador decide atracar a un defensor básicamente y entra en contacto toma la iniciativa que no es lo mismo que atacarse a la línea de ventaja o yo puedo atacar la línea de ventaja sin puedo tener un duelo sin atacar la línea de ventaja un contraataque por ejemplo me patean recibo no estoy atacando la línea de ventaja porque no hay línea de ventaja establecida todavía hasta la línea de ventaja o ese es el concepto que yo tengo que usamos y y el duelo es cuando cuando decido atacar a un defensor y lo ataco y entro en contacto con él ese es el el concepto a ver para eso a ver lo podemos mirar y todo el duelo de de buenísimo a ver donde estamos en Rusia si lo conozco porque te estoy en serio hice un análisis de España España Georgia bueno hemos hecho un par de análisis con respecto a cómo juega la cómo juega la española atacar el club y a cómo va a haber una cosa comparativa eso me llama mucho 20 duelo ahí tenés esos 20 esos 20 no no dejá de compartir ahí viene argentino en 10 años dejá de decir eso ahora sí ahí tenés un duelo ahora vas a tener otro lo ponemos atrás también para el contraataque acá lo tenés de nuevo si cualquier equipo que te lo analice sabemos que no lo va a pasar alguien va a ir a taquear sabemos que no lo va a pasar ese de español tiene lo mismo que yo de chino mandarín este es samuano ese es donde es samuano es samuano y hace está casado con una española hace 6 años ya que viven Valentín en esa jugada que acaba de pasar ¿cuántos duelos tuvo? ¿cuántos le contabilizaste? ¿vos uno solo? sí ¿en esta? en esta sí porque hizo un quiebre hizo un quiebre y después lo derriba el flaco es un duelo pero al primer defensor le ganó sí claro y después hizo un segundo duelo exactamente le cuento a este por ejemplo viene un duelo ¿sí? y ahora el tackle es roto porque a este flaco lo deja tirado y no lo derriba sí sigue otro duelo y listo por eso son dos dos duelos y un tackle es roto y vos solamente estás contando el output o sea cómo resulta pero no estás contando si está trabajando bien en los factores claves si genera incertidumbre con pelotas en dos manos ¿cuándo voy a ver eso? y lo vas a ver cuando te saltó una alarma me imagino exactamente cuando yo vea que por ejemplo veo que AFA tuvo de 20 duelos tuvo 12 perdidos ahí buscamos por qué exactamente lo que pasa Valentín que ahí que es más me pasa yo tengo un samobano la verdad que el criterio de la toma de decisión es casi nula por no decir ellos la agarran se la ponen y no saben si hay más afuera si hay espacio por otro lado este juega bien este juega bien en serio este sirve el juego más allá de que el que te toca a vos el samobano es de los que busca el contacto y no los espacios este tigate lo que mueve los pies antes del contacto no, no, no pero eso es la ejecución no me refiero a la toma de decisión son dos cosas diferentes pero perdón te interrumpí no tenés que terminar nada más nada más eso me daba por eso me daba la atención 20 20 20 duelos que fue en un partido la particularidad que tuvo el partido fue eso que se jugaron muchos muchos grupos como no va a tener 20 duelos como no le vamos a lanzar 20 duelos pero bueno cobró doble ese partido le pagaron premio doble algo le diera siempre sonriendo son espectaculares los de la cita son espectaculares siempre siempre sonriendo y muy muy buen carácter y aparte esa la viste no porque me decías de la toma de decisiones la jugó de a rever ¿no? te soy sincero Valentín ahí él él juega un duelo solo por ejemplo un tipo de apodo y nada después que apodo un red por lo menos a mí criterio no me gusta te soy sincero no puede traer el de vol pero son dos manos aparte lo que lo pienso obviamente yo lo que de los que vi todos los duelos obviamente me tenían estudiado y al chaco les fueron dos o tres tipos o sea nunca nunca tuvo uno mano a mano porque se la bajó con los tres no sé si estoy errado ¿estamos haciendo negocio? ¿eh? sí pero totalmente mirá te sobran uno dos 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 te sobran fácil ¿no? total hay hay tres de ellos en el piso en esa escena hay tres de ellos en el piso eso pero dámelo todos los tiros ¿dónde juega? el samba no aparte pero está al claco obviamente si si se jugó veinte duelos acá menos jugó siete ocho debe ser Volcarria número uno estaban todos los rusos lo tenía Putin lo tenía marcado con un láser la verdad no sé como eso es cada equipo analiza y trabaja como son identidades aparte eso te iba a decir porque en el caso acá no no batió a los defensores pero el offload que jugó permitió la continuidad en el juego sería un duelo plata acá sí claro no pero dio una continuidad directa que lanzó al destino y hizo un mismatch en la punta después si los backs no aprovecharon bueno es otra historia pero el flaco hizo lo que había que hacer mira mira en el abierto tenés cuatro tipos lanzados contra claro por eso uno solo porque el otro ya tenés uno para bueno qué sé yo nada uno uno es lo que ve de acá sentadito en su casa compro lo compro mandame lo que lo compro con qué paga uno de los salidos qué manda se lo vende un muchacho es argentino no tampoco es over yo como como es como es discusión de café se lo vendo pero bueno pero vos no lo tenés Pablito vos tenés un samuano que llevó remando no no tiene 44 años está cortado y preguntarle a Charly lo conoce de punta a punta lo que pasa es que el crecimiento y el desarrollo en la toma de decisión es muy no no lo comparto aparte digamos encontrás esa encontrás esa ventaja porque en este caso por ejemplo la la defensa sube un poco lo cierra puede hacer un volvente obviamente de ahí en más generar pero son diferentes formas de pensar el juego nada más no quiere decir no ahí conseguí ahí conseguí un escribano que le hace los papeles le pago con cerveza al escribano dejá de grabar si empezamos preguntar dejá de grabar si empezamos la cosa importante si le pregunto del partido del partido con Bélgica que nos cuente corta el rincón le pago lo le pago